Música Ya estamos trabajando en la cinta de la chicha Música A los amigos de Pelarco que nos están viendo que vengan al festival de la chicha acá en el guapi bajo los rocos los esperamos Música Soy Víctor Cabrera y los espero en la fiesta de la chicha Música Música Música